¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Alcuburi, el coleccionista. Se me viene a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza de Wonder Woman. Y para el video del día de hoy te traigo esta mega pieza de JND Studios de Wonder Woman. La edición evidentemente del personaje que salió en Justice League. Si te fijas aquí es un tercio de escala, JND Studios y dice que es la Movie Statium. Entonces es directamente sacada de la película, evidentemente de la participación de la Liga de la Justicia. Y por ende vamos a saber que es una estatua hiper real de Gal Gadot. Entonces vamos a hacer acá este mega unboxing. Pero haciendo el review de la caja, pues si te fijas llegó un poquito maltratadita. A pesar de que venía otra caja exterior. Por acá vamos a ver el logo de JND Studios. Los logos de DC y de Warner Brothers. Con la tonalidad roja por la parte de enfrente. Le voy a ir girando aquí con mucho cuidado para que no se me salga la pieza. Y si te fijas vamos a tener el contraste de la parte superior. Va a estar en rojo. La parte inferior va a ser en azul. Y lo digo de esa forma. ¿Por qué? Porque la caja se va a abrir en aquel sentido. Evidentemente la tienes que dejar caer. Y ya vas a ir sacando cada una de las partes de tu pieza de Wonder Woman. Por la parte de atrás está bastante sencillo. Siempre nuestros amigos de JND Studios no la ponen bastante facilona. Simplemente el logo de DC. Acá nos ponen todo lo que es el warning. Todo el disclaimer que viene de la compañía. Evidentemente pues no hay muchas piezas tan chiquitillas. Por lo cual no ocurremos mucho riesgo. Y en toda la parte que viene siendo aquí en los laterales. Pues no vamos a tener ningún dato adicional. Entonces permíteme sacar el contenido de la caja. Y empezamos con el unboxing. Y aquí ya tenemos todas las piezas. Evidentemente nos vamos a ir partecita por partecita. Pero la verdad es que el primer vistazo que le dimos aquí a la pieza. No, no, nada de Wonder Woman está. Pero realmente brutal. Lo primero que te voy a enseñar es evidentemente en este sobrecito. Que no trae nada por enfrente, nada por acá. Nos incluye nuestro certificado. Esta plaquita que viene de JND Studios. Donde vienen las especificaciones de nuestra pieza. Si te fijas pues todo viene en este color negro totalmente oscuro. Viene el logo de DC. Justice League evidentemente. El nombre de Wonder Woman que va a ser nuestra pieza. Y ya manita con lo que parece ser como liquid paper por ahí. Ese plumoncito blanco. Viene el número 550 de mil piezas. Me quiten ojito. Nada más existen mil piezas de esta Wonder Woman en todo el mundo. Y pues aquí viene Sojouni. Que es el artista que diseñó todo este arte conceptual de la pieza. Por la parte de atrás pues no viene nada en absoluto. Viene totalmente ahora sí lisa esta parte de nuestro certificado. Y lo siguiente que vamos a ver evidentemente pues es la base. De aquí de entrada vemos el Zack Snyder's Justice League. Que por aquí viene Wonder Woman. Es lo único que vamos a ver en esa parte frontal de la base. Si la vamos girando si te fijas todo viene en este color realmente negro. Bastante sencillón. Me encanta muchísimo. Entonces aquí está el Zack Snyder's Justice League. Y pues lo otro que me gusta muchísimo de estas piezas es que en la parte inferior de la base. Tenemos exactamente lo mismo del certificado. Vamos a ver Justice League. Wonder Woman. Acá viene un tercio de escala. El número de la pieza de 550 de mil total disponibles de esta mega pieza zona. Y por la parte superior pues el diorama está bastante sencillo. Un pedazo como que más rústico de piso. Simplemente para colocar a nuestra Wonder Woman. Entonces vamos a echarle un vistacillo al certificado. A la parte de la base. Y empezamos a montar a Wonder Woman y todas sus piezas con nosotros en DarkoMuri. Aquí ya tenemos montada la pieza de Wonder Woman. Y la verdad es que está mega brutal. Si te fijas acá es donde vamos a tener el apoyo. Y esta parte de acá va a estar magnetizada. Entonces la pieza cuando yo hago el movimiento. Si te fijas pues tiene nada más el balanceo en la parte de arriba. Pero se queda fija en la parte de abajo. Lo que he de observar es que lo que está moviéndose son los brazos. Son los que están un poquito más sueltos. Pero la pieza en general si te fijas en la parte inferior queda totalmente inmóvil. Entonces ahí 100 puntos para el Gryffindor. Se la rifaron nuestros amigos de J.N. Estudios porque la verdad es que la pieza está mega impecable. Vamos a analizar primero la parte inferior. Si te fijas el calzado que trae Wonder Woman está pero mega brutal. Empezamos con la zapatilla acá. La parte anterior que vamos a ver en este color semidorado. Si te fijas en algunas partes más sombreado. Y va subiendo con este color rojizo. Que va en muchas de las zonas. Aquí en la parte de las orillas que vamos viendo al inicio del calzado. Y lo demás la parte interior de la bota. Si te fijas está en ese color rojizo. Y en algunas zonas va haciéndose el contraste con ese color dorado. Se va complementando con estas vamos a decirle entre villas o agarraderas que tiene por aquí. Va a ir sujetando la parte frontal y la parte anterior del calzado. Y la verdad es que queda mega ultra brutal. Llegándole más o menos aquí hasta la altura de la rodilla. Que es el complemento que vamos a tener. Te fijas sube por acá por encimita de la rodilla. Y todo lo demás que está por debajo está la verdad bastante genial. Lo que se va a ver de su armadura es como te digo. Hasta la parte aquí de la rodilla. Dejando al descubierto el resto de la pierna. Lo que tenemos es que ya cuando pasas del calzado. Que está la pieza un poquito más durita. Ya tocarle acá tiene esa sensación como lo hemos visto en otras figuras de piel. Que significa que si tú le haces alguna fuerza. Si le vas a poder hacer esa mini hendidura. Sin lastimar la pieza evidentemente. Y tiene una sensación diferente al resto de la pieza. La verdad bastante genial en ahí. Lo hemos visto con las otras piezas de JN Studios. En las manos, en las caras, por ahí. La verdad es que quedan bastante brutales. ¿Qué es lo que sigue? La parte del torso acá de Wonder Woman. Si te fijas, trae la parte aquí de la falda en color azul. Este color azul la verdad me gustó muchísimo. Está la verdad bastante genial. La parte inferior trae estos adornos en color dorado. Que también está bastante genial. Y el cinto con el logo de la Wonder Woman. Aquí vemos la W que se forma en la parte interior. Y el W general que se forma en el cinto. Si te fijas, pues el cinto le va acomodando todo a través de la cadera. Y le llega por ahí, por la parte posterior. Todo esto está, la verdad, bastante genial. Y le vamos a topar uno de los primeros artefactos que trae. Evidentemente Wonder Woman. Este ten cuidado, no se desprende. Si te fijaste, así llegaba la pieza. Que es el lazo de la verdad. Aquí lo vamos a tener. Si lo maniobras aquí. Si lo agarras con bastante cuidado. Pues te fijas que si realmente lo hicieron como lazo. Yo no me atrevería a separarlo de la parte de acá de arriba. Con temor, evidentemente, a romper tu pieza. Que si te fijas, pues viene colgada de esta parte que trae acá Wonder Woman. Esto que trae por aquí. Ahí es donde va sosteniéndose su lazo de la verdad. ¿Qué editamentos pusimos que si venían por separado? La espada y el escudo. Son dos de los ítems que debemos de tener cuidado. Este de acá. Ahorita lo vamos a hacer para que lo puedas observar. Se retira la manita. Aquí la manita se la vamos a tener que retirar. Y si te fijas, la espada trae la hendidura acá de este lado. Para que la puedas insertar en la mano de Wonder Woman. ¿Qué es lo que vamos a ver? Analizar la espada, evidentemente. Para que la puedas ver con lujo de detalle. Ahorita le vamos a hacer el close-up que te mereces. Entonces, si te fijas, desde acá. Desde la garra y desde la empuñadura. Está bastante genial. Un color azul un poquito más bajito. Esas tonalidades que la verdad están bastante genialonas. Bastante detallado aquí en la parte interior. Tanto acá arriba como acá. Si te fijas en el guarda mano. Ya se vuelve un poquito más sencillón. Y toda la inscripción que viene por aquí adentro. Que viene en griego. La verdad, bastante genial. Que viene por la parte de enfrente. Lo mismo vamos a tener por la parte de atrás. Simbología. Aquí vemos un poquito más de detallado. Y simplemente ya termina con una raya en la parte central. En la parte ya del final de esta espada. ¿Qué más detalle le vamos a ver? Bueno, chécate como hay algunos rastros de batalla. Aquí a lo largo de la espada. Si te fijas, tanto por arriba como por abajo. Los vamos a tener. Y la verdad es que está bastante brutalón. Vamos a tomarnos un momentito. Te voy a enseñar el close-up de la parte inferior. De la espada. La vuelvo a montar. Regresamos para ver el resto de Wonder Woman. Para continuar analizando esta pieza de JN Studios. Que la verdad es una obra de arte. Chécate como trae a la altura acá del antebrazo. Estos protectores que están bastante genialones. Vienen en un color plateado evidentemente. Con las orillas marcadas en ese color dorado. Y lo que le vamos a ver es la venda que trae en la mano. Y también lo va a traer en la otra mano. Y ahorita vamos a hacerlo para quitar el escudo. Que lo puedas ver con un poquito más de calma. Y si te fijas, pues la verdad también trae algunos rastros pequeñitos de batalla. Todo este brazo va a quedar al descubierto. Chécate como ya no trae ningún aditamento adicional a partir de los protectores del antebrazo. Pero si la giramos para ver el otro lado. De este lado sí traemos esta parte aquí a la altura del bíceps. Chécate como está. La verdad bastante genial. Lo vemos con tonalidades un poquito más cafezuzcas. Así un poquito más oscuras. Y le vamos a ver incluso el detallado que trae por aquí a la altura de la piel. Por encima de este brazalete que trae ahí. La verdad es que se le va viendo bastante detalle a lo largo de todo el cuerpo. Si le quitamos por ejemplo el cabello también hiper real. Que le ponen nuestros amigos de JNR Studios. Chécate como se le van marcando algunas zonas de los músculos. Viene incluso por acá lo que te decía. Uno que va a ser para colgar el lazo de la verdad. El otro lado pues es para colgar o guardar la espada. Y ya de ahí en más vamos a ver simplemente cómo está todo lo que viene siendo la parte posterior del traje de Wonder Woman. ¿Qué más vamos a ver? Acá el escudo también venía por separado. Vienen tres agarraderas para que lo puedas colocar directamente en la mano de Wonder Woman. Y cada una lo fácil es que viene el número uno, dos y tres. Viene señalado en el escudo y viene señalado en cada una de las agarraderas. Entonces el escudo aquí lo tenemos. Tenemos aquí inscripciones en griego a lo largo de todo el escudo. La verdad chécate que la verdad ahí vienen bastantes cosas. Ahí si ustedes reconocen algunas palabras déjenlos en los comentarios. Porque cada uno de ellos son evidentemente palabras diferentes. Ya lo que viene siendo el centro pues ya está un poquito más liso. Un color un poquito más uniforme. Y si te fijas pues si le vemos un tamaño la verdad bastante genial. Como te digo que se monta. Acá la verdad le puedes mover poquito. Va a tener ese juego. Y la manita también acá pues tiene esa parte de movimiento. Pero no hay riesgo que se te vaya a caer ninguno de los dos. Ahora si vamos con una de las. Ahí está. Esto es lo que quería mostrarle. Esto es las agarraderas. Ahí está. Si te fijas vienen magnetizadas. Así es como los vamos a tener que ir colocando cada una de ellas. Y la verdad es que están ahí bastante fáciles de colocar. Que bueno que se le cayó por acá de este lado. Para que puedas observar lo mismo que vimos del otro lado. El brazalete. La parte que viene aquí de la venda en la parte de la mano. Y ya estos dedos de aquí simplemente nada más se abre. Ya no se retiran como la parte de la espada. Y ya va subiendo toda la pieza de Wonder Woman sin mayor peligro. Acá lo que vamos a ver pues ya la parte de enfrente. A la altura del pecho tenemos otra vez el símbolo. Colores rojos. Algunos destellos de batalla. Algunos cortes que presenta el mismo traje. Y ya por la parte superior. Simplemente un poquito más el escote acá de nuestra pieza zona. El cabello pues la verdad es bastante genialón. Chécate cómo está la verdad incrustado. Muy bien peinadito que se lo van dejando nuestros amigos de JN de Estudios. Por eso es que si es cabello real. Una pieza hiper real. Y ya no más nos vamos a fijar. Acá la parte de la bandana que trae a la altura del enfrente. Siempre me ha gustado muchísimo la realidad que presentan los ojos. Viéndose el horizonte. Y pues todo lo demás de la carita. Pues te voy a dejar que te lo deleites. Sin que te diga nada. Darko Buri. Vamos a ver la carita y el resto del detallado. Con nosotros en Darko Buri. Y volvemos para presentarte la pieza final. Por último lo que nos presentan nuestros amigos de JN de Estudios es esta estatuilla. Viene evidentemente con su base. La parte inferior pues viene relativamente sencilla. Ya no presentan nada más. Más que esta partecita de la alfombrilla antiderrapante. Y vamos a ver ahora sí con lujo de detalle. Aquí el símbolo de Wonder Woman. La verdad es que está mega brutal. Lo que aparece aquí en el centro. Pues nos figura como esa forma de águila. De la cabeza del águila. La W que viene aquí para ser el Wonder Woman. Que está la verdad bastante genial. Y si lo volteamos pues viene simplemente el arco. Que se forma por acá en la parte posterior. Y todo este detallado que viene acá. La verdad es que está bastante genial. Pero también si le vemos por aquí. Que ahorita te vamos a presentar el close up. Vienen algunas otras. Vamos a decirlo simbología o palabras en griego. Que también la verdad está bastante genial. Vienen a lo largo de toda la pieza. Aquí en esta parte de la orillita. Y ya simplemente viene un detallado. Nada más decorativo. En la parte inferior de la base. Esta es una que acá la podemos presentar. Yo te diría pues se presenta aquí por separado. Al igual que presentarías por separado. Tu certificado de autenticidad de la pieza de JN Studios. Y esto es todo lo que viene incluido con esta pieza hiperreal. De Gal Gadot Justice League Wonder Woman. Así que vamos a hacer el último review. Y empezamos con el cierre de este video. Deja en los comentarios que te pareció esta mega pieza de JN Studios. La verdad siempre suena chulada hacer el unboxing de las piezas hiperreales. Te recuerdo que es un tercio de escala. Edición limitada. La verdad es que ellos hacen sus preventas. Más o menos a las 12 del mediodía. Tiempo de Corea. Que aproximadamente son como las 9 de la noche. O 10 de la noche. Tiempo de México. Entonces debes de estar bastante alerta. Para ya tener tu usuario logueado. Listo. Nada más para meterle, comprar, irte directamente. Y programar tu plan de pagos. Ya cuando termine la pieza. Nada más te cobran el shipping. Lo que te faltó de pagar. Y listo. La pieza llega hasta la comunidad de tu hogar. La ventaja como estás viendo. Es que también hacen el shipping hasta México. Entonces esa es una ventajota. Pero ya tú me dirás. Que te parece esta mega pieza. La verdad espectacular. Y vámonos yendo de este lado. Échale el ojito. Porque ahora se vienen dos piezas de Dragon Ball. Aquí tenemos a uno de los más. Ahora sí. Que nunca he regalado. Según yo. El papá de Freezer. Que tenemos aquí de este lado. Y pues acá un Bardock. El papá de Goku. Que la verdad es una ilustración especial. Ambas piezas son Banpresto. Y pueden ser tuyas. Simplemente diciéndome el nombre. Quizás unas cuatro. ¿Te parece bien? Cuatro Amazonas. Que hayan sido mencionadas a través de la historia de Wonder Woman. Más el código que sale en la página de alcover.com. Y vas a participar en el próximo giveaway por una de estas dos piezas. Recuerda que el video se hace en vivo para hacer regalo. Y que tú veas que no hay mano negra ni nada oculto por ahí. Cuando se hace los regalos de esta mega pieza. Y ya que andas por ahí. Láncate a todas las redes sociales. Recuerda que estamos en X. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok. Estamos en Reddit. Estamos en YouTube. En todas y en cada una de las redes sociales. Estamos posteando nuestros videos. Nuestro detallado. Todo lo que viene siendo el review. Bastantes posts efemérides. Bastantes cositas muy interesantes. Así que activa la campana para que no te pierdas ninguna. Ahora sí ninguna de nuestras actividades. Ahí dale en el botón de me encanta. Mi corazón. El poderosísimo like. El botón de compartir. Y evidentemente en todas deja ese poderosísimo comentario. Que la verdad nos ayuda bastante. Láncate también a la página darkuburi.com Para sacar evidentemente el código. Participar en estos poderosísimos y ya muy famosos giveaway que hacemos semana tras semana. Donde estamos regalando piezas totalmente nuevas para todos ustedes. Y pues bueno. Ya me despido. Esta chulada de piezas se va al museo de Darkuburi. Y yo me voy guardando también en mi casita. Así que Darkuburi. Peace out. ¡Suscríbete! 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 Gracias.